de alerta en los Estados Unidos por el brote de listeria en melones contaminados. Van 13 muertes, 72 casos confirmados en 18 estados. Es el peor brote con alimentos desde 1998. La FDA hace equipo con funcionarios de los estados para verificar mercancías en todos los mercados de la Unión.